Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo, bienvenidos a Diablo 3, continuamos aquí en los campos de Piermos, en busca del guardián este. Y ahora tengo la nueva habilidad esta de tirar ranas, que me parece muy gracioso. Y nada, aquí estoy tirando ranas, como un descosido. Esa bestia murió hace poco. Y nada, aquí estoy tirando, aquí estoy tirando, aquí estoy tirando. Bienvenidos a la guerra, aquí estoy tirando. No se muere Esos carroñeros nos han tenido a mi esposa y a mi encerrados durante horas Estoy seguro de que querrá agradecerte tu ayuda Venga, vamos Amor mío, este es el hombre que salvó nuestra granja Escúchame, el espíritu de tu mujer ya no está aquí Sí, lo sé, es el mal tiempo de esta semana que le tiene un poquito desanimada Ah, deseas quedarte con ella, como quieras Oh, está dando cabezadas Este pavo se ha pillado A ver ¿Qué nos han dado? Pero esto es mejor Y lo demás es morralla, morralla y morralla, ¿no? Pues sí Bueno Tengo aquí juntos por saber esqueleto, ¿eh? A ver si encontramos ¿Qué será por aquí? Ven Vivimos tiempos oscuros, amigo Por un momento pensé que eras uno de esos temibles hombres cabra Ya que no lo eres, ¿quieres comprar algo? Ah, esta de aquí, una mercaderia No, pero te voy a vender un par de cosillas Toma Esto fuera Mirad cómo me lo quedo Vamos Diario Debimos imaginarlo Los granjeros se fueron hace semanas Pero nosotros nos quedamos Anoche escuchamos a las bestias más cerca Mi esposo salió a investigar y no le he vuelto a ver desde entonces Solo me queda lo que hicimos juntos Espero que le sea más útil a otra persona Muerte Se me ha unido un amigo Pero los demonios crecen en fuerza Escúseles 私 me ha dos No, 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 ¿verdad? Me ha dos Es que es el caral Me ha dos No, no, no No, no Y ¿Qué ojo? No 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 vale joder perito, perito mano va viva volte vai viva 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 Hostia, este lo reparte, hostia, ¿eh? Reparte, hostia, es como panes del colera, ¿eh? ¿Listo? ¡Vamos, vamos! Joder, no me hagan ninguno el colera Mi compañero, ¿eh? No veo, no veo, no veo No veo, no veo, no veo Ah, me han rotiado Dios mío A la, a la, a la ¿Cómo han sido hecho? Hostia puta, me han bloqueado Uh, me ha acojonado, ¿eh? Hostia... No tengo suficiente maná No tengo suficiente maná No... No... Joder... Pero yo no sé dónde está el... El... Este de los cojones Veo una magia conocida dentro de esa cueva Veo una magia conocida dentro de esa cueva Pues aquí... Lo que busco debe de estar dentro ¿Qué pasa? Aquí... Venga, vale No veo nada. ¿Qué juego? ¡Uy! Se puede morir, ¿eh? Pero nunca encontrarás el siguiente fragmento. Ha caído donde solo los ancestros pueden entrar. No se ha ido. No se ha ido. Vale. Continuamos. ¿Puedo? No se ha ido. No se ha ido. No se ha ido. No hay caña. No, coño. ¿Cómo era esto? Habilidades nuevas. Distribuyo. Chica. No, aunque no se puede, hay que ir ahora. No, no hay que ir ahora. A ver la línea primera. vale madera bandalera lleva al caballo hasta el transportador no hostia pero aquí Ya ves, el tío este se va Voy al bosque Aquí Vamos para él Templo sumergido Vamos Aquí No 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 Fuezo curativo Con ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esto. Las arañas. Y van a las ranas. Vale. Esto. Cosecha de almas. No hay otras. ¿Qué más? Este. Prefiero a este. Vámonos. A ver. ¡Oh, viento! ¡Oh, viento! ¡Oh, viento! ¡Oh, viento! ¡Oh, viento! Es que no sé quién es el malo y quién es el bueno aquí, tío. ¡No! ¡Oh, viento! ¡Oh, viento! Es una guerra eterna. Cooperativa. Venga. Cooperativa. Venga. Cooperativa. Venga. Cooperativa. Venga. Cooperativa. Venga. ¿Eso ha ido? ¿Puedo? No sé. Acá hagamos el teletransporta. Coño. ¿Aquí es donde estuvimos antes? He equivocado. Claro, pero es que lo va a poner el colega. Bien. Nueva habilidad. Bien. Nueva habilidad. Mola, mola. El pueblo del templo es un ejido. Ya, pero es que el tío va más rápido que yo. Tío, tío. Tienes ahora. Joder, macho. Justamente. 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 No. No, no hay otra boca. Para otro lado. No hay otra boca. No hay otra boca. Para otro lado. No hay otra boca. 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 lo que hemos descubierto. Aquí hay su payano. Vámonos entonces. Aquí. Magda nos encontró en el templo sumergido. Sigue buscando el tercer fragmento. Recuerdo un resplando. Ha hablado con el barquero. Pues vámonos para allá. Pero bueno, gente. Vamos a dejarlo aquí. Porque ya llevamos unos cuantos minutos. Y nada. Hemos estado en compañía de nuestro amiguito. Pero nos tenemos que ir. Así que os espero que os haya gustado. Perdón. Espero que os haya gustado. Y nada. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. 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 Adiós.